hola jontes bienvenidos a un video mas como se los había comentado mande a pedir unas piezas por ebay y pues ya llegaron de hecho tardó un poco el paquete porque tuvo que haber estado aquí desde la semana pasada pero pues acaba de llegar así que vamos a abrirlo les voy a mostrar las piezas que mande a pedir espero que les guste pues lo que pedí de carritos ahorita se las voy a estar mostrando voy a abrir esta caja y ahorita les muestro lo que llego pues ya quedo abierto amigos vamos a ver lo que nos mandaron ya de hecho saque algunas piezas que traia ahi de plástico voy a estar grabando en esta ocasión solo así que voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda pero vean estos son los carros que me llegaron mande a pedir una serie ahi de de monster trucks y otra serie de que son los porch y varias otras cosas mas asi que ahorita las las vamos a ir checando pieza por pieza y ahorita se las voy a mostrar pues ya saque todos los carritos amigos pero si estoy un poco molesto como es que llego ahora si en la caja o lo que pedi ya van a ver porque en primera pues tardó ahora si este supuestamente lo tuve que haber recibido la semana pasada y hasta apenas vino pues ahora entiendo porque no se en donde en donde llego primero el pues mi paquete pero muchas de las piezas vinieron este pues arruinadas vinieron dobladas algunos otros pues pues ya ustedes lo van a estar viendo realmente ya no queria grabar el video amigos pero pues ya lo habia comentado en otro video anterior que habia mandado a tener unas piezas que se las iba yo a compartir y pues ni hablar a veces pasa esto y me toco a mi y pues ustedes saben los que coleccionamos los que nos gustan los carritos pues es algo de lo que a veces queremos mantener pues las piezas en su pues con su tarjeta a veces no las queremos abrir las queremos mantener asi y muchas de las piezas pues si las yo en lo personal tambien las abro me gusta coleccionarlas abiertas pero muchas de estas piezas yo las queria mantener en su empaque original voy a comenzar mostrandoles los que son los basicos que mande a pedir algunos basicos con tarjeta americana vean este es uno de los que pedi chequeen esta tarjeta americana este es el wagon gasser y como ustedes pueden ver pues viene ya un poco maltratada asi que muchas de estas piezas las voy a las voy a abrir en otra en otro video tambien mande a pedir la four ranger raptor el i6 camaro 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 El Porsche Panamera Este casino está muy padre Muy bonito la verdad Lamborghini Centenario La Caddy Vean esto es de lo que les comento Chequen la burbuja como viene Ya viene doblada aquí De hecho ya Ya hasta se Se rompió Y eso es lo que me tiene sacado de onda Que hayan venido así Las piezas Pero ni hablar amigos Les prometí que les iba yo a compartir Estas piezas que pedí Pues aquí están Se las voy a compartir Como les comento Pues realmente no tenía ni ánimo Ya de grabar el video Pero Este es otro Porsche Panamera Vinieron tres Tres del mismo modelo El Classic 55 Todos son tarjeta americana El Mercedes Ben También chequen la burbuja Ahí viene ya Doblada igual Este otro de Matchbox Está muy bonito El casting este Trae doble Pues doble llanta Enfrente Si lo pueden distinguir Y en la parte de atrás Solo trae No Trae dos También igual Esto se ve muy bonito Este casting El Volkswagen KF Racer En amarillo Estos dos El Ford Shelby Super Snake También es tarjeta americana Y el Dodge Charger Que en la tarjeta americana Marca de Que caja es La parte de atrás Que es algo que también Distingue lo que es La tarjeta americana También pedí Estos de Matchbox Bueno Me faltan otros dos Básicos Que les Voy a mostrar Que estos si vinieron También muy arruinados Es el Kinkura Y el Aure Miren la parte de abajo De la tarjeta De Kinkura Y se los comparto Amigos Solo para Para que vean Que pues A veces sucede Este Chequen este De Matchbox Que es una Ford Que también vean Chequenmino Ya ha roto La tarjeta Si se puede Distinguir ahí Y de estos De este Llegaron dos Esto está mucho mejor Está un poco doblada Pero Pues al menos No está No está rota La La burbuja Chequen este otro Que también se ve Muy chido La verdad Me gustó mucho Este Todo ese detalle Encima de la Camioneta Que también es una Ford F350 Está muy bonita Pero también Vean la tarjeta Como viene Y digo Todas estas piezas Pues Yo las pedí Nuevas Nuevecitas Ustedes ya han visto Es mi tercer Unboxing O mi tercera Caja Que yo pido Y es la primera Vez que Pues me llegan De esta manera Y la Este La de Golf La F150 F150 También Vean Este vino Un poco Mejor Pero si También ya tiene Ahí sus detallitos Pues ni hablar Amigos Como les comento Pues se los Se los quería Yo compartir Digo Ya no quería Este Pues realmente Mostrarles Pero pues Hay que Di mi palabra Y pues De hablar Chequen estos De esta serie De Hot Wheels Premium Que también Me gustaron mucho Digo Faltan algunas Algunas Este Algunas piezas Pero Pero vean esto Este es un Porsche Color blanco Con azul Y vean Esas llantas Chequen ahí El El Tampón De atrás Couture Piltain Se ve Muy bonito Y es Metal Metal Y llantita De goma Se ve Muy padre Y ahorita Les voy a Enseñar Lo que es El rojo Y el negro Y están Super chidos La verdad Me gustaron Mucho Y vean Son cinco Modelos Diferentes A mi Me faltaría Lo que es El Nissan Scanline Y el 76 Chevy Que también Es el Chevy Se ve Que está Chidísimo Igual Pero lo que es Este Me gusta mucho El color Vean todo El detalle De atrás La base La base Es en color Negro Y viene Muy bien Detallado Muy bien De estos Me llegaron Dos El que es El Greenwood Corvette Pero vean Pero vean Esta ya Pues Realmente Ya valió La tarjeta Esta Si ya se Dobló Pero vean También se Veo muy Bonito Este es Uno de los De los Casting Que pues Para mi Uno de los Menos Menos Agradables De los Cinco Obviamente De los Cinco Modelitos Bueno Lo personal Me gustó Pero Pues De los Cinco Es el Que menos Me gustó Y chequen Este viene Mucho mejor La tarjeta Este si No se No se Arruinó Se salvó Pero vean Esa llanta Y es Lo que vale La pena Que es Centita De goma Y vean Chequen Esta Estanchita La llanta De atrás De hot Wills Premium Pero Vean Este Este Esta Super Chido Chequen El detalle Del lateral Ahí A ver Si se Puede Distinguir En la parte De ahí Dice Ceniza Y vean También Lo que es La llanta Y el ring Y el color Se ve Muy padre Se ve Muy chido La verdad Vean La parte De atrás Las luces Igual Bien detalladas Pasen En color Negro Vean La parte De enfrente Pero Me gusta El detalle Este detalle Que Trae Aquí Es el detalle Que me gusta Mucho Y este Es el Que les comentaba En color Negro Color Negro Mate Muy Chido Se ve Pues Estas Dos Si se Salvaron Las tarjetitas Chequen La parte De atrás Muy bien Muy bien Detallado Entre tres letras La R W D O B Muy bien Detalladas Las luces Chequea La parte De frente Se logra Distinguir Muy bien Ahí está Miren Las luces Ahí Bien detalladas Son muy Bonitos Los carros Este Igual Es un Porsche 930 Bien También me llegó Esta de Toy Story La de Pizza Planet Rock También de Hot Wheels Premium Esta Si se salvó La tarjetita Lo bueno Que es una De las Que Por aquí No han Pues no me ha tocado Encontrarlo Entiendo De hecho Ni las he visto Ninguna De estas Obviamente Obviamente Si las encuentras Pero Tal vez Se enreventa Pero También También es Llantita De goma Y es una De las Que Pues ha sido Muy buscada De Toy Story También me llegó Este Es La Super Girl Real Riders Metal Metal Y es Una 32 Dodge Muy Bonito Muy Bonita La Tarjeta Igual Es Cartón Grueso Un Poco Más Grueso Que El Toy Story De Abajo La Parte De Abajo Es En Es De Meta Muy Bonito La Tarjeta Muy Bien Detallada La Tarjetita Y De Estos Son Cinco Modelitos Diferentes Igual La Cadillac La Flashing Rider La Dream Van La 65 Foro Ranchero Y La Delivery Son Seis Modelitos Diferente Se ve Chida La 56 Flash Rider Color Negro Y La Cadillac Igual Se ve Padre Chequen La Parte De Enfrente Y La Parte De Atras También Me Llegó Esta De Mario Bros Que Esta Si Se Dobló En La Esquina Se Pueden Dar Cuenta Ahí Se Dobló La School Basted Metal Metal Rewriters Super Mario Bros 3 Que No Se Acuerda De Esos Juegos Muy Fad Muy Entretenidos Y De Esos También Son Seis Modelitos Diferentes Esta La Delivery De Super Mario Bros La Delivery De Color Negro Que Enfocar Bien Ahí Ahí Está La School Basted También En Color Naranja Que Es Esta Chequen Todo El Detalle Enfrente Con La Parrillita Enfrente Cromada Y En La Parte De Arriba Vean Ahí En La Parte De Atrás También Ahí Con Su Plaquita No Quiere No Quiere Enfocar Bien Y Pues Ni Hablar Que Es La Volkswagen T1 Color Blanco De Super Mario World Lo Que Está Chido Son Los Rines Vean También El Detalle Es Color Blanco Lo Que Es La Llanta Están Chidos Los Modelitos Están Padres También La Llantita Viene Viene Ancha Viene Grisa Y Están Pesaditos Estos Y También Me Llegó La De Gato Este Cien Focó En La Parte De Atrás Viene Muy Bien Detallada Las Luces Tres También Son Cinco Modelitos Diferentes Este Vean El Que Es El Pingüino Se Se Ve Muy Padre Y También La Que Es La Volkswagen Custom Verde Ese Corvette El 78 Corvette Muy Buenos Modelitos En Estos Eh Tres Modelitos Están Muy Bonitos Y Pues Estos No Han Salido Aquí La Verdad Bueno Al Menos Acá No No Sé Si En Otros Pares Si Les Ha Llegado Pero Aquí Lo Que Es En Puebla Pues No No Ha Llegado Nada Esto Eh